antes de diseñar la marca personal tenemos que entender que un negocio tiene un motor vale el motor de publicidad del negocio tiene dos partes los anuncios y los contenidos los anuncios es algo que yo lo llamo que es la gasolina del motor y los contenidos es el aceite necesitas ambos para que tu motor funcione porque hay mucha gente que acabará esta clase y dirá vale yo haré mi marca personal subiré los vídeos a youtube o a instagram o a facebook o donde me digas y espero que pasen cosas y yo te diré no si haces eso solamente le estás poniendo aceite al motor y un coche al que solo le pones aceite no funciona necesita gasolina que son los anuncios por otro lado si solamente le pones gasolina solo pones anuncios 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 la gente al final se va a hartar va a decir quién es esta persona qué pesado en cambio puedes lubricar con los contenidos gratuitos este esta combinación es muy importante que la entiendas es una dualidad de las dos vale y esto además los contenidos es efectivo a largo plazo y esto puedes generar ventas rápido ahora sí para crear esta marca personal que esta marca personal vale puede ser tú o cualquier persona será la encargada de hacer los contenidos gratuitos y por otro lado será la encargada de hacer los anuncios esta marca personal tiene que ir hacia una tribu vale una tribu es para crear los contenidos y es dentro de esta tribu hay diferentes avatares que cuando hagamos los anuncios es interesante que cuando hagamos los contenidos es para toda la tribu y cuando hagamos los anuncios que diseñemos bien los perfiles más concretos de avatar por ejemplo en la tribu de Emprende Aprendiendo es gente que quiere emprender mi tribu son los emprendedores pero si por ejemplo estamos vendiendo alguna formación para no sé ser consultor vamos a definir mejor el avatar no va a ser solamente alguien que quiera emprender sino que alguien que quiera emprender en la rama de la consultoría que realmente esté buscando un cambio de profesión etcétera si alguien por ejemplo estamos haciendo un anuncio para la formación de copywriting entonces haremos un avatar más específico para este tipo de producto pero todos tienen que ver con la tribu el contenido hablamos de nuestra tribu y luego segmentamos con avatares concretos para hacer los anuncios esto nos ayudará muchísimo a planificar los contenidos de anuncios y de contenido orgánico y de contenido orgánico su asignatura por ejemplo netflix pero netflix probablemente usted no cancela ella porque que usted no cancela porque mesmo que usted no asistente flicks ella está te gerando valor en otros vehículos de comunicación entonces abre youtube propaganda netflix abre a globo play propaganda netflix abre cara cualquier lugar um propaganda netflix porque porque ella precisa generar valor en otros lugares para te lembrar que tu tem aquele producto y el producto está acessível para usted entonces no deja de pagar el producto al mismo tiempo el valor que el producto te genera es tan alto como cuanto a en relación a contrapartida financiera tipo así se paga mucho poco para usted tener mucha cosa y todo lo que usted tiene que consumir entonces eso también es una cosa importante de avaliar cuánto voy a cobrar y si realmente que voy a cobrar este valor está condizente con lo que yo estoy entregando cara un valor médio de mensalidad que a galera cobra ahí es de 37 a 97 reais ese es un valor médio para gente salir de eso ahí ya es algo poco mayor que depende de otras cosas pero si pensar que a netflix que es netflix ella tiene un producto altamente escalable y ella cobra 30 reais 37 reais por mes ok entonces cuanto yo voy a cobrar será que se yo cobrar ese valor y yo tuviera 100 alunos va a estar legal para mí será que yo cobrando 37 90 yo tengo 100 alunos y ahí va a me dar ahí un valor bruto de 3 mil reais será que eso aún está bueno será que ese valor está está yo estoy contento con ese valor será que yo continuo continuar trabajando será que yo voy continuar entregando entonces son questionamientos que usted tiene que hacer a hora de se generar o preço do seu produto que a gente fala de demanda de falou su formato e de falar agora sobre precificação algumas questões muito importante cálculo matemático é precificação papel e caneta cálculo matemático é isso que você precisa fazer antes de jogar seu produto na rua No va en un archómetro No, voy a hacer el producto a 9,90 Porque si yo hice a 9,90 Yo tengo mil seguidores, 10% Dos mil comprando, a 9,90 nadie nega A 9,90 nadie deja de comprar No es así que se hace cálculo Eso es cálculo de feiras, cálculo de quitanda No marketing digital, se tiene que pensar Que la cosa es técnica Y es técnica práctica Es matemática Entonces, genera realmente Un formato que se consiga sustentar Y, consequentemente, una precificación Que se consiga segurar Ok? Eso es muy importante, ¿verdad? Si yo tuviese un único slide Para hacer esta presentación Yo haría con este motivo Yo colocaría bien grande aquí Assinatura propicia Na cabeza del empresario Assinatura propicia Na cabeza del dono de la empresa Daquele que está a frente Do negocio O desenvolvimento De una mentalidad Focada no negocio Y no en la receita Yo estoy a 13 años Trabalhando con Internet Propiamente dita Yo puedo te garantir Que es más común Do que los iniciantes imaginan Que alguien fice 3, 4, 5 años Lanzamiento atrás de lanzamiento Lanzamiento atrás de lanzamiento Y el está siempre preocupado Com ROI Y el está siempre preocupado Com venda Y el está siempre preocupado Com número de leads Y el objetivo del cara Es más lead Y más ROI O manter el ROI Y capturar más lead Y como el compra más tráfego Y como el atinge más gente Y se habla Y cuando se va a pensar No producto Cuando se va a pensar No cliente que ya es tu cliente Y você percebe Que existen negocios Que están una década No mercado Y que basicamente Eles son Atrair un monte de gente Jogar 99% Dessas pessoas fora Vender para 1% delas Y para los 1% Que ele vendeu Ellos no vendem Nunca más Nada Y ellos tienen que buscar Novamente más Una leva de personas Y eso para mi Esa es la insanidad No es que no dê certo Da Esas caras ganham dinero Esas empresas ganham dinero No es que no tenha feito Sim Yo ya fiz eso diversas veces A assinatura Ela te força A producir O pensamiento Mais importante Dentro de una cultura De negocio Que es Pensar no modelo Do negocio Y no no modelo Da receita Você passa a gastar Mais energia Pensando Em como receber O cliente E como evitar Que ele saia Do que Quantos leads Nós vamos fazer Daqui a 2 meses Quando abrirmos De novo o carrinho Qual que é a mágica Que acontece Quando você Pensa Nessas duas questões Como receber o cliente E como evitar Que ele saia Seu produto Fica melhor Number one I want you to document Your value journey Whether you use The tool that I gave you Or you just say Here's how it happens For us Right There's this ad And they go to this page Document the entirety Of your customer journey Document it You cannot optimize Until you first document Then Build a scorecard Whether you use The tool that We gave you Or you come up With a different one Or you use You know Some fancy software It doesn't matter to me What matters to me Is that you begin To track Based on the stage Of the journey You need to know Where people get stuck Okay Because if you don't know Where people are getting stuck Then you won't know Which parts you need To focus on Okay Have some type of Color coding in there Please Because trust me You will forget And then finally Select your tools And your tactics Based on the bottlenecks At the stages Not shiny objects Don't go and execute You know Some TikTok strategy Because you think you should Right If you're going to execute A TikTok strategy It's because you need Additional awareness And engagement If you've got A challenge there And you feel like That TikTok Is one of those Big three projects That'll really make a difference Give it a go But I'll tell you this If you got read At the subscribe stage Or at the convert stage The worst thing in the world That you could do Is to focus on Getting more traffic Or getting more awareness Right That's the worst thing That you could do You don't want to drive More traffic And awareness Into landing pages That don't convert Fix that Then go back And get it That's the worst thing in the world Essa atitude É olhar para um problema E ter a capacidade De elaborar Um projeto Que seja Criativo Que para resolvê-lo A gente possa Experimentar Possibilidades Ser curioso Resiliente Experimentador Mas principalmente Que erra E aprenda Com os erros E se tiver aí Algum professor Nos assistindo Eu deixo a dica Professor Se permita Aprender Se permita Errar E aí Falando um pouquinho ainda Dessa atitude maker O maker É aquele Que através Da curiosidade Vai buscar ajuda E ter uma atitude Aberta Para essas trocas Com as pessoas Ou seja Vamos trabalhar Com outras habilidades Trabalhar Colaboração Trabalhar A empatia Trabalhar Habilidades Que hoje São fundamentais São habilidades Socio-emocionais Muitas delas Híbridas Como a criatividade O pensamento crítico Mas também Habilidades Que são cognitivas Que fazem parte Da nossa essência Então Com o trabalho Inovador A gente pode Colocar Uma educação A frente Do nosso tempo E promover Algo que seja Realmente significativo Para os nossos estudantes Mas que também Coloca o professor Diante de um novo papel Que é o de mediador De conhecimento E aí Eu trago um pouquinho Aqui para vocês Os pilares Dessa filosofia Make Que consiste em Consertar Modificar Fabricar Fazer Construir Mas acima de tudo Dar esse primeiro passo Ter aquela atitude Que a gente falou Para começar Vamos agora A por uma mulher De essas Luchadoras E decididas Que a mim São historias Que me encantam E vamos A falar De Marcia Tozo Que é Uma brasileña E é uma brasileña Que não tem Uma vida Fácil Marcia Se quedou Embarazada Com 16 anos Se casou Muito jovem Tuvo que deixar Sus estudios E Marcia Depois De essa experiência Que sem dúvida É muito difícil Decidiu Seguir luchando Por seus sonhos Creou Uma empresa De marketing Con seu marido Que a dos anos Não funcionou bem E a tiveram Que cerrar Quando passa Todo isto Marcia Cuenta Que se toma O tempo Para reflexionar De vale Que quero Hacer agora Hacia Donde quero Dirigir Min carreira Que a que me Vou a dedicar E se encontra Investigando Con o mundo De los infoproductos Con o mundo Del producto Digital E ve Realmente Uma super oportunidade E como veis Na foto Marcia Consigue Lanzar Un infoproducto De lo que Mais le apasiona Que é La reposteria O sea Que convierte Su afición En un negocio Quando Le conta La idea A su marido Su marido Lo primero É creer Que estaba Loca Como pode ser Pero enseguida Se pone Tambien A investigar Por internet Le compra La idea Y crean Una primera guía Gratuita De como Hacer brigadeiro Brigadeiro Es un dulce Brasileño Muy dulce Que es como una mezcla De chocolate Y dulce de leche Que está buenísimo Y crean Y crean Esta guía Gratuita De como Hacer brigadeiro Y lo lanzan Aunque es gratis Pero en las primeras Tres horas Tienen 260 descargas Y claro Marcia y su marido Estaban Como locos Pensando de verdad Que hay una gran oportunidad Bueno Si esto ha funcionado Tenemos que crear Nuestro infoproducto Y por supuesto Se ponen a trabajar En ello Ahora mismo Marcia Ya tiene Varios infoproductos Tiene uno De como crear Cupcakes Otro de brownies Se ha ido especializando Para ir creando Diferentes productos Digitales En torno a esto O sea que es Muy interesante Y me encanta La historia de Marcia Porque empieza siendo Algo que bueno Puede ser un poco triste Algo que ya realmente Como una sorpresa En su vida Pero que acaba Súper bien Porque ha creado Un negocio digital Ya digo De un hobby Que es algo Como que mucha gente Cree que es totalmente imposible Y además Tiene a su marido Y a sus hijas Trabajando con ella O sea que bueno Creo que es un sueño Hecho realidad Para Marcia Y bueno Nos alegramos Desde aquí Muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!